Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esta fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer flotando aquí El conjuro de un cuento de amor quizá me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón ¿Cómo escapar? Nada real, no importa conocer Solo esperaré hasta dormir He visto de aquí, duende al gran espejo Para convencer a los duendes que dirán ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo y ver Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Ruanda, ruanda y de mis sueños Con las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Aún estás en mis sueños Aún estás en mis sueños